me lo enviaron directamente desde el Perú el señor Casimiro Paciguán Tenorio este, nos mandó este temita se los voy a poner directamente desde el Facebook para que vean porque viene con todo y un saludo para la página y para ustedes, ok, así es de que desde el Perú para ustedes, calientito me acaba de llegar hace, no sé, tal vez un par de horas de parte de mi hermano del alma Casimiro Paciguán de Cuarteto Carimbó, ok señores, esto nos dice así Saludos para Sondidero.tv del señor Florentino Juárez en la ciudad de México ¡Órale! En vivo desde el Perú para ustedes para mi amiga Genia 22 para el señor de los cielos para la Telerita Bernabé para el Mosco para mi amigo Juanito Contreras está para Charlie Mix para el Yayo de sonido lunático y su Cuarteto Carimbó y su Cuarteto Carimbó la música del Perú la música del Perú huevo con tus libros con tus libros caminando y tu carita ante no, no te pongo en la cámara yo ni tengo cámara por tú jaja tú chí, tú no te preocupes amiga Sexy Chit usted vengase como guste póngase ropa y si quiere no se ponga ahí va mañana en cabina mi amiga Sexy Chit a Weewee a Weewee ahora la Colegiala la Fari Chele la participación del señor Casimiro Paziguan Tenorio y su Cuarteto Carimbó la música del Perú y su Cuarteto Carimbó Lloro por quererte por amarte por desearte Lloro por quererte por amarte por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca pero nunca me abandones cariñito Nunca pero nunca me abandones cariñito Ándale para mi Miquito Juan Maldonado señores Telerita Bernabé también mi amigo Agustín Lembrino y se Asimiro Paziguan Tenorio y su Cuarteto Carimbó ¡Ahí va! Música ¡Esivergen! Ven, ven, ven. Valdina, déjalo así, wey. Así está chido, wey. Para el Charlie Mix. ¡Ese pinche ballena! ¡Ballena loca! Estás nervioso, yo tranquilo, ballena Se va, se va el tema Se va, señores y señores Parte del enemigo Casimiro Pasiguan Tenorio Su cuarteto carimbó Bueno, pues hasta ahí llegó el temita, mi amigo Directamente del Facebook para ustedes en esta mañana ¿Ok? Así es de que no hay pedido Dice, vámonos rápidamente Este, ay Dios mío Déjenme mejor me salgo del Facebook Y luego retacho, ¿no? Porque ya tengo aquí Un buen de mensajes que no he podido leer Pero bueno, mientras regresamos Al Facebook, vamos a ponerles un temita Para que despierten Para mi amigo, este Para mis amigos Que hoy no fue a trabajar este Carlito Linares Pero están escuchándonos Los gabachos salseros allá en Tulsa, Oklahoma También para mi hermano del alma